Nosotros en realidad somos un grupo, una agrupación que se llama Minga, que somos de Santa Fe, y trabajamos con percusión corporal, y tratamos de estimular a los chicos, desde los lugares justamente que estabas diciendo vos, de descubrirse su cuerpo, habilitar su cuerpo, y generar un movimiento y un sonar a partir del cuerpo. Y amigarlos con la música desde temprano. Totalmente, desde la música y la universidad de la música, y el cuerpo de uno, que todos tenemos sonido. ¿Le suele sorprender cuando hay algún chiquitito que ya se nota que tiene algunas habilidades extraordinarias a determinada edad? No, sorpresa es cuando no tienen nada, porque en realidad todos lo tenemos, y los más chiquitos lo tienen más todavía. Lo raro es que no lo tengan, para nosotros por lo menos. ¿Los padres se animan a acompañarnos? Los padres son los más complicados. Son una época difícil, el teléfono, muchas ocupaciones, pero bueno. Acompañamos los procesos de todos. Bueno, hoy sacaron una sonrisa a los chiquitos y a los grandes. Es lo fundamental, que no es poco, no es menor, sorreír, alegría, de verdad. Y lo vienen haciendo estos tipos de presentaciones en distintos pueblos, en distintas ciudades, ¿en qué tipo deben? Estamos iniciando todo un proceso de este tipo, que hace ya dos años que tenemos como de laboratorio, y ahora estamos empezando a salir. Y esta es una de las primeras ocasiones que tenemos de encontrarnos con gente. Bienvenidos a San Carlos. No, gracias, gracias a ustedes por todo. No, gracias.